participar de forma un poco más activa estamos metes en el twitter o no pensáis a comentar en los blogs de los demás toma más tiempo si queréis generar el buzz el word of mouth no entonces hay que meterse en el friend feed más actividad de twitter y también meterse con digg estambulapón para hacer dar más vuelta a vuestras publicaciones vuestros artículos y así más y más si queréis compartir contenidos en youtube en flickr si queréis construir vuestro propio network eso son cosas que requieren un equipo dedicado ya no es asunto de bueno tú que llevas todo lo de la ventas ponte también en el facebook no funciona así porque le estás dando a una persona que ya tiene objetivos comerciales y presiones le das una carga de cosas que le va a impactar en su trabajo pues esa persona no va a ser capaz ni de manejar el facebook ni de hacer las ventas porque se pierde el tiempo en el facebook que no hace ventas y no sabe cómo meterse en el facebook igual lo hace todo fatal porque está empujando ofertas comerciales entonces bueno hay que buscar un equipo que sea que sea que sea que haya una instrucción tengo una slide por eso o creo que no he quitado pero bueno cómo hacer y cómo meterse son tres preguntas básicas dónde qué y cómo que hay que hacer siempre a vuestro público al final el señor philip kotler lo del marketing de las 4p él hablaba de un marketing miopía y de look from inside the bottle si estáis adentro de una botella dentro de esa botella y miras para afuera os parece todo el mundo psicodélico todo verde como como todo deseo bueno soy demasiado grande para entrar dentro de una botella con un esfuerzo de más